Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas, nada cambió Me ruegas y mis pies escalsos otra vez se quedan por tu encanto Que a mí no me llevas, me elevas sin parar, yo corro y tropiezo con mi ingenuidad Despierto perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, veo hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, oh yo A ver, a ver y a Dios Te odio, te amo, te amo, te odio, ay cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay cómo odio amarte Sonríes y le das otra oportunidad a este amor viajero Aunque pareces ser que está en tu realidad, arrodearte al miedo Te creo que si no me le voy a soñar, me llevas del suelo tu inseguridad Despierto perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, oh yo A ver y a Dios Te odio, te amo, te amo, te odio, ay cómo odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay cómo odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, oh yo A ver y a Dios Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, oh yo Te odio, te amo, te amo, te amo, te odio, ay cómo odio amarte Te odio, te odio amarte, ay te odio, te odio, te odio, te amo, te amo, te odio, ay Te amo, te odio, te odio, te amo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Solo un máximo, ¡muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.